bienvenida a remedios caseros efectivos en esta ocasión veremos cómo remover vellos faciales no deseados de una forma rápida y efectiva cualquier mujer que tenga vello facial no deseado sabe lo difícil que puede resultar mantener esas pelusas alejadas y aunque se puede afeitar lo cierto es que el afeitado sólo funciona por unos días y las cremas depilatorias pueden irritar la piel sensible afortunadamente hay otras opciones disponibles y la que hoy voy a compartir contigo es una de las mejores se trata de un antiguo remedio casero para remover vello facial el cual funciona tan bien como la depilación con cera y además de remover los vellos de la cara también lo puedes usar para remover vellos no deseados de otras partes de tu cuerpo este proceso utiliza azúcar derretida miel y jugo de limón saca el cabello de raíz y es más suave y menos doloroso que la depilación con cera para preparar y usar este remedio sigue los siguientes pasos 1 combina una taza de azúcar un cuarto de taza de miel y el jugo de medio limón en un tazón pequeño y revuelve bien para hacer una pasta espesa 2 calienta la mezcla en el microondas durante aproximadamente un minuto luego revuelve de nuevo si la mezcla aún no está caliente calienta la por otros 30 segundos alternativamente vierte la mezcla en una olla pequeña y calienta la baja temperatura en la estufa asegurándote de mover continuamente a continuación remueve la mezcla de la estufa y déjala enfriar cuando esté fría la hechas en un envase de vidrio que puedas tapar 3 mientras la mezcla se enfría frota tu cara o cualquier otra parte de tu cuerpo que desees depilar con un paño húmedo con pequeños movimientos circulares esto exfolia la piel y elimina las células muertas que pueda tener lo que facilita la eliminación del vello no deseado 4 lava bien el área con agua tibia y un limpiador suave esto elimina la suciedad y el aceite que pueden dificultar la eliminación del vello 5 una vez que la mezcla esté fría aplica una capa delgada de la misma sobre el vello no deseado utiliza un palo de paleta limpia una espátula de plástico o un cuchillo de comer para una aplicación más fácil antes de aplicar toca la mezcla con los dedos para asegurarte de que no esté muy caliente 6 cuando hayas aplicado la mezcla al área deseada presiona firmemente sobre la misma una tira de tela limpia y seca una sábana vieja o una funda de almohada cortada en tiras finas funcionan bien 7 mantén tu piel tensa con una mano mientras utilizas la otra para tirar rápidamente de la tira de tela en la dirección opuesta a la dirección del crecimiento del cabello y 8 repite este proceso según sea necesario para eliminar todo el vello no deseado cuando hayas terminado limpia tu cara o el área que hayas depilado con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo azucarado si tienes la piel sensible es recomendado aplicar un poco de gel de sábila sobre el área depilada después de la depilación guarda la cantidad restante de la preparación en la nevera para futuro uso algo a tener en cuenta es que no debes usar este método de depilación si tu piel tiene heridas abiertas o quemaduras incluidas quemaduras solares también no es recomendado usar ni este ni otros productos de depilación si se está tomando cualquier producto tópico oral de vitamina a esos medicamentos adelgazan la piel y aumentan la probabilidad de causarle daño al depilar por último no exfolies las áreas recién enceradas y no te afeites entre sesiones de depilación ya que al hacerlo la próxima depilación será más dolorosa eso es todo por el momento cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterada de nuestras nuevas publicaciones si te ha gustado esta información te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta recibe un afectuoso saludo muchas gracias por tu visita y hasta pronto